vean gente la semilla que que saqué de los pepinos que le estaba mostrando de los criollos miren lo que son vamos a plantando exactamente ahora por ahí está la poderosísima así que ya vamos a empezar a plantar un poco nomás porque este pepino se puede plantar ahora se puede plantar más tarde no hay problema vamos a plantar de forma escalonada este resiste muy bien el calor el sol y todo eso y después traje un poquito acá de semilla de pepino también pero este es el pepino comprado el que se compran en cualquier la obra la semilla una vez vieron a alguien plantando en la capuera pero si nunca vieron hoy van a ver así que presten atención no quédense tranquilos que esto va a estar limpio antes de que nazca el pepino así que vamos vamos a meterle ficha voy a ir plantando una distancia así entre plantas un metro un metro por ahí poquito menos igual va a tener mucha distancia entre líneos por eso le planto bastante bastante cerca le iba a plantar más cerca todavía pero bueno con eso creo que va a estar bien acá no le voy a poner ni un abono porque la tierra es espectacular así que ni siquiera es tierco ni nada porque acá hubo un tiempo que había vacas en este era hicieron un piquete había potrero y las vacas venían a dormir acá en el galpón así que hay bastante abono esta planta por si no conocen nosotros le decimos a los que no conocen y para los que conocen con otro nombre que que me digan cómo le llaman en en su zona fíjense cómo son esta está media viejita ya madurando nosotros acá le decimos a cerraja es buenísimo para los chanchos a los chanchos las gallinas todo comentó esto que está acá que ahora estuve pisando no me hizo nada porque estoy con botas no saben lo que pica esa ortiga es una ortiguita que es pero impresionante como pica fíjense cómo hice los pocitos hice unos pocitos bien chiquititos o sea dentro de todos son chiquitos no le hice ni un pozo grande ni nada porque está bastante suelta la tierra y como les dije acá hay mucho abono en este lugar hay mucha materia orgánica y mucho abono no le voy a estar agregando estiércoli nada igual esos pocitos son hondos tienen más de 10 centímetros y así que obviamente que no le voy a enterrar o sea le pongo ahí abajo la semilla y le tapamos con una capita finita de tierra así más o menos porque si le enterra demasiado de esta época todavía la tierra está bastante fría dentro de todo entonces le cuesta mucho nacer y suele pudrir si uno le entierra mucho por ejemplo si yo le pongo ahí en el fondo de ese de esos pocitos y le tapo todo con tierra va a costar mucho nacer puede nacer pero puede pudrir en la semilla dependiendo la semilla pudre entonces le pongo en el fondo de la semilla pero le tapó con poquita tierra una vez que nace y que ya está lindita la plantita que está media piernudita como decimos nosotros así ahí venimos y la aportamos con esa tierra espectacular estos estiércol de vaca solo que es viejísimo fíjense así que materia orgánica acá hay otro esto tiene como 2 2-3 años ya está totalmente descompuesto así que va a andar muy bien el pepino acá no voy a plantar un niño de cada uno voy a plantar una planta de cada uno o sea una planta un pocito cada pocito le voy a poner tres semillitas ahí ya cayó una esta esta tabana y acá tengo dos una cayó dos quedaron acá le voy a poner tres aunque bien le podía poner cuatro son grandes los pocitos y yo le pongo bien separado una semilla a la otra nunca me gusta poner las tres semillitas todo en el centro siempre pongo una en una esquina la otra en la otra la otra así entonces tienen espacio las raíces en este caso le puse cuatro y creo que le voy a poner cuatro en todas va a ser mejor igual hay espacio suficiente acá lo interesante es que la tierra no quede grumos grande sobre la semillita ahí ya está suficiente ven sobra pozo para rato pero si como les dije si tapamos todo no va a germinar rápido vamos a llevar una semillita más salteamos este plantamos en el otro porque en eso os voy a plantar el híbrido después vano es híbrido de común pero comprado dos una está fallada van así que voy a poner dos y esta esta está seca esta está buena ahí faltaría una porque hay dos que están vano ahí está queda una vamos a ponerle cuánto cuesta no después por ahí una lagarta o algo corta una mudita y queda la otra este le da mezcla así listo espectacular y en esos otros pocitos pepino comprado nos hacen una idea el calor que hace es impresionante es ahogadísimo un calor pero sofocante encima hay tanto humo en el en la atmósfera en el cielo el sol es rojo por eso se ve feo la imagen el sol no ilumina es un sol rojo horrible y el calor es sofocante dicen que para esta noche va a venir tormenta lluvia así que está especial para aprovechar de plantar porque ya las semillitas se asientan bien en el suelo y con la humedad que va a ver ya van a ser un espectáculo así que vamos a meterle ficha quiero plantar por lo menos el pepino mañana capaz voy a plantar sandía este es el pepinito comprado este le voy a poner 4 o 5 también porque no sé que calidad son las semillas no pasa nada si va alguna más porque después siempre se puede una vez que nace las plantas más lindas se dejan y las chiquitas se puede se puede arrancar no habría problema con eso listo vean listo ahora voy a hacer uno de estos estos mismos liñitos que hice acá todo ya para arriba hasta donde está mi mochila hasta acá vamos a hacer ah acá hay un montón de madera le voy a plantar el medio le voy a hacer el puso no esto va a dar pepino para para vender cuando esté el pepino si me quieren comprar escríbanme si tengo vamos a estar vendiendo casi todo lo que una alambre parte del galpón casi todo lo que planto es para vender se planta para el consumo y lo que sobra se vende así que los que están cerca si les interesa ya saben a quién comprar gente por ahí si escuchan un ruido raro tipo que un sonido medio sospechoso es de mi bota porque está llena de transpiración adentro y va haciendo no es nada mal es la bota así que vayan sabiendo vayan sabiendo que es la bota otra forma bien sencilla de tapar que es la forma original de toda la vida desde cuando uno planta bastante yo ahora porque estoy modo modo enseñanza para el video pero en realidad lo que se hace cuando uno está apurado un poquito de tierra arriba y ya está pero siempre manteniendo el nivel no abusando en la tierra porque si no como les dije la tierra todavía está está fría y no nace y acá fíjense donde estaban las maderas puro 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 abono miren lo que es esta tierra es una belleza no sé si soy solo yo que me emociono viendo la tierra o hay alguien más que le pasa lo mismo pero yo realmente me emociono viendo tierra soy un poco bastante especial en ese sentido me emociono con la tierra con la tierra con las plantas son cosas que me gusta demasiado mucho ven llega hacia oscura la tierra es un abono impresionante listo ah no ya me quedó ya estaba por hacer macana acá me quedó bueno gente concluimos la plantada de pepino dio unos lindos liñitos no conté cuántas plantas vamos a contar ahora allá tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve diecinueve si no hay una más adelante diecinueve medio acá tendría que haber una más completar veinte ¿no? vamos a completar veinte pero vamos a completar veinte por supuesto que sí ya mismo vamos a completar veinte y sin asada ¿para qué? el señor me dio uña de tatú ¿no? ¿para qué? si no es para usar fíjense que a veces uno tira semillas por ahí del pepino de la propia ensalada del pepino comprado nunca es muy difícil pero de los pepinos caseros criollo que uno planta sobra semillas de la ensalada que uno hace o lo que sea uno tira en la tierra por ahí ¡hey! crece que una hermosura así que ahí nomás va a crecer si lo que se tira de la ensalada crece no vamos a probarle y es la número veinte vamos a ponerle tres semillitas nomás tres listo no quiere más va a tener que crecer ¿no? ahora tendremos que limpiar esto antes de que nazca pero los tiempos apuran a plantar gente a los que le gustan los videos que hago de la plantación y de las cosas relacionadas a la chacra dejen ahí en los comentarios un saludito dejen un me gusta compartan mis videos que subo los videos largos voy a empezar a subir todo en youtube porque en facebook me cuesta un montón por el tema del del internet tengo un internet malísimo algún día voy a tener internet dejen un me gusta y un comentario diciendo de dónde están mirando y suscríbanse obviamente a mi canal para eso estamos próximamente vamos a plantar batata y sandía por hoy ya dio por allá está nuestro sol así que ya se está haciendo noche y tengo bastantes kilómetros para llegar a mi casa porque para los que no sabían yo no vivo en la chacra donde planto acá acá nada más ocupo la chacra así que ocupo para plantar me prestan o sea ocupo el rosado para plantar me prestan la chacra para plantar pero no es mía la chacra así que me cuesta un poco más porque me quedan 15 kilómetros 18 kilómetros queda de mi casa la chacra y tengo 18 kilómetros de caminos horribles para transitar y de moto y de vuelta es un poco sufrida la cosa pero yo vivo en el pueblito en un terreno donde tengo en el terreno si tengo mi huerta pero pero no planto nada o sea planto verduras de huerta tengo huerta pero no se puede plantar pepino batata sandía todas esas cosas aprovecho plantar acá en la chacra donde donde ocupo para plantar puedo plantar lo que quiero acá solo que el tema que lechuga o esas cosas no vas a venir plantar en el rosado por ejemplo porque eso tiene que sacar todos los días para comer y como vivo a 15 kilómetros no voy a venir a buscar una planta de lechuga es imposible batata mandioca zapallo esas cosas así bueno gente si vieron hasta acá el video gracias nos vemos chau 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 no no thank you no no